Así como esos que salen de conidos, me ha dado más dos testimonios. ¿Pues? Sí. ¿Sabes que me adicta? Yo me adicta. Sí. Alguien que me va a sacar este informe. Mira, tú que no estás haciendo nada. Yo te loco, Ani. ¡Aaah! ¡Te amo a mi otro hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ur! ¡Ja, ja, ja! Bueno, esperamos que no te loco, Ani. ¡A ver, ya! Y me voltea mi locurilla. ¡Aaah! ¡La que se ha dicho, está comiendo chicharines! ¡Valde la cámara! ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Bueno, ¿qué más quieres? Así. Eh... ¿Qué más quieres? ¿Quiere? 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 ¡Aaah! ¿Quiere? Yo... Yo... No sabía nada. ¡Ja, ja! ¿Quiere más? ¿Quiere más? Sí... ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? Ay no puedo con dos manos, necesito tres manos, ya te amo Lo dejo amarrado a la pata de la cama Cuidando Ay no hay Youtube, no hay Youtube No vino Póntalo ahí en la pantalla Youtube Mi pulso de maraquera Bueno si pueden visualizarlo un poquito La no ardilla La no ardilla de ella Y este de en medio es mi cama La no ardilla de ella La no ardilla de ella La no ardilla de ella Bueno yo soy Spakubi Me gusta chile Ya no hablaré mal La ardilla que no es un palo Esa es mi chival Esa es mi chival Esa es mi chival Ay se cayó Ay se cayó Ay amada Si esta es mi chival No se cayó No quiero hacer un video o algo así ¿Así? Aaaaaa Y esta es mi chival No se cayó ¿Puedo grabarle en Lala? ¿Quién sigue? Aquí está. O sea, habló fuerte. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Cásate conmigo! ¡Venga! ¡Mamorí conmigo! ¡Mamorí conmigo! ¡Mamorí conmigo! ¡Dejame! ¡Mamorí conmigo! ¡Vamos! ¡Mamorí conmigo! ¡Mamorí conmigo! ¡Mamorí conmigo! ¡Y me vas a sacar aquí! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Tengo miedo! Voy al rincón, ahorita regreso. ¡Jajaja! ¡No te desvingo porque no lo tengo! ¡No, tú no! ¡No, tú no! ¡No, tú no! Sigo teniendo miedo No puedo aplaudir, pero brava Deja tu camara Deja tu camara Un aplauso Yo soy Sumi Todos me conocen como Karen Karen Y yo soy Sumi Yo soy Sumi Con el inmueble Este no es de Dios Nooooo Nooo 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 Estas contando un poco de inmueble Para amarlos de nuevo No Si Si es que sale de la nada, Hino es como un fantasma. Es que Hino sale de la nada. Eso es trampa. Todo lo van a pasar. Todo lo van a pasar. ¡Estoy confiando para mí! ¡Eres mi amiga! ¡Se unen! ¡Estoy tan pollo! ¡Eres mi amiga! ¡Eres mi amiga! ¡Estoy esta! ¡Eres mi amiga! ¡Pero tengo que ir a la cara! ¡Se me cae ahora! ¡Eres mi amiga! ¡Eres mi amiga! ¡Eres mi amiga! que me digan Ani, como el Yamayena... ¡Woo! ¡Lástima! Es que es play con maña ¡Amos a todos! ¡Esta es la chica! ¡Llubre! 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 a a a a a a a y 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 en en aujourd' y Es igualista a su padre. Ahora sabemos su verdadera cara. Creo que mejor doy la vuelta. Pensaba que era... ¡Bania! 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 Gracias. Yo también. Hola. Yo estoy bañada. Y amo... Ay, Dios. Espérame. Ay, se rueda. Esto está gordo, por favor. No, en realidad yo estoy muy flaco, pero queríamos. Aún no vamos. Ah, él... Y... Y... No, 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 no. No, 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 no la el perro la el pp la el 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 el